Digan whisky ahí Loco, pero aquí están todos pecados Mierda La cena Damn No hice cena Uy 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 Los muchachos Uy Bien, así Vamos a hacer un chinchino Mierda, está mojada Ya, ya estoy fuera de gracia Nuevo A ver si tú tiras un pedazo de pan ahí Tacho, mirate esos pecados, loco, que grande Hasta se ven pequeños en la cámara Yap, eso está bonito, loco, mira como refleja esa... Mira, mira, mira la cámara Mira, mira el agua Damn Hola Chupapi Chupapi Me voy a tirar y voy a coger uno Tranquilo Gracias.